En un video se ve al gobernador del Estado, Emilio González Márquez, elogiando al Papa Benedicto XVI. Después, le da la bienvenida hablándole de tú a tú. Todo transcurre en menos de 10 segundos. Y detrás de él, el escudo del gobierno del Estado en lo que parece Casa Jalisco. La tarde de este viernes, el vocero del Movimiento Ciudadanos Laicos manifestó su descontento por las muestras de afecto que da el gobernador de un Estado laico al líder de una religión. Consideramos que como gobernador constitucional del Estado de Jalisco, no solo gobierna para una religión, gobierna para todos los ciudadanos de diversas religiones, de diversas creencias o incluso las personas que en su criterio se manejan como agnósticos o sin religión. ¡Gracias! ¡Gracias!